Hola, bienvenidos en una nueva edición de Orgullo Peruano, como todos los miércoles Es 10 y 30 de la mañana, esta vez con un peruano que yo considero que es de oro Si estamos hoy iluminados, conectados con nuestro celular, viendo quizá la televisión o esa transmisión por televisión andina Usted dirá, pero ¿y cómo esto es posible? Por la luz, ¿cierto? Bueno pues, hoy día nuestro invitado es un emprendedor en el tema de la creación de software Que nos facilitan la vida, no solamente a los peruanos, al ciudadano a pie, sino también a las empresas Abaratando costos, no en vano, nuestro invitado es Marca Perú, él es apurimeño, vino a Lima desde muy pequeño Y hoy día nos va a contar toda su historia de emprendimiento y lucha para alcanzar no solamente distinciones y reconocimientos Sino también toda la inventiva que ha desarrollado y ha permitido que muchas familias peruanas tengan calidad de vida Pero sobre todo por ello, cultivar un concepto de ciudadanía y emprendimiento Él nos va a contar sus secretos, estamos hoy como invitado con Walter Sánchez, ingeniero eléctrico Bienvenido Walter a esta edición de Orgullo Peruano, encantada de tenerte con nosotros Muchísimas gracias Cecilia, muy amable, buena a tu disposición Claro que sí Walter, yo un poco veía los logros que tú has alcanzado en todos estos años Pero veía en ti una historia de emprendimiento desde muy pequeño Porque tú has llegado a Lima no a los 20 años, no jovencito, sino has llegado siendo un pequeñito Apenas a los 11 años, claro que sí, acompañado de un familiar Pero tienes una historia muy rica que contarnos ¿Cómo así tú llegas a Lima desde tu natal a Purímac? Bueno, recuerdo en esa época estaba empezando la secundaria en un colegio en la zona rural O sea, de mi pueblo que es rural, yo tenía que viajar un día a caballo para llegar al Chuquibambilla Que es la pequeña ciudad, la capital Entonces hubo huelga en esa época de docentes Y la huelga duró mucho tiempo Y precisamente en ese tiempo llegó un tío mío de visita de Lima allá Él viajaba cada cierto tiempo a ver a su mamá Y entonces me cuenta, mira Lima es así, es bonita, etcétera, etcétera Y me dice, ¿quieres irte? Sí, yo quiero conocer, yo quería conocer otros mundos Y me decidí venirme, mis papás aceptaron la propuesta Me vine porque como tenía 11 años dijeron, bueno, pues este año está perdido No importa que no estudie, que conozca Lima Y pensaba volver, regresar para continuar la escuela Pero finalmente me quedé en Lima, terminé aquí la secundaria Pasé a la universidad Pero a los 11 años eras un niño, digamos, visto en la sociedad de hoy 11 años es un niño Sin embargo, Walter me cuenta que desde los 3 años, que era pequeñito Las ovejas eran más grandes que él Él ya un poco ayudaba a la familia haciendo el pastoreo Y un poco, bueno, jugando en medio de nuestra naturaleza maravillosa Pero eras un niño, Walter, 11 años Eras un pequeñito, debe haber sido un poquito quizá Extrañar a tu mamá, a tus hermanas que se habían quedado ahí Porque prácticamente tú eras el hombrecito de la casa Porque tu papá era maestro y tenía que ausentarse temporadas muy largas Para poder atender a otros niños para que tengan educación Porque él siempre tuvo esa vocación muy marcada de maestro Sí, él era maestro, sí Ella es jubilada ahora, vive en Cusco Pero, claro, cuando uno vive en el campo La ventaja es que uno aprende a ser independiente desde muy pequeño Aprende a vivir en el campo, a sobresalir Porque tienes que pastear los animales Tienes que ayudar en el cultivo de las chacras Y llevar las cosas O sea, yo a los tres años pasteaba ovejas Mi mamá me mandaba y me iba con mi cocavía Así se llaman quechuan, o sea, la lonchera Que iba uno en la cintura de su mote y ya está Y cabalgaba, me imagino, también desde muy chiquito Sí, cabalgaba, más o menos a los seis, siete años ya cabalgaba Me acuerdo que a los seis, siete años más o menos Una de mis hermanas había viajado a la ciudad Y el carro llegaba a un pueblo cercano, a un camión Y me mandaba a mi papá, anda, recoge a tu hermana Entonces yo me iba con el caballo, dos caballos solos, jalando Y viajaba solo hasta ese pueblo a recoger a mi hermana Y regresaba, ¿no? Pero desde muy pequeño, digamos, tú sí tenías claro Que tú no querías quedarte quizá en labores agrícolas O quizá siendo un maestro Sino tú querías quizá otro tipo de carrera, de profesión Algo más que iba oportunamente Porque en esa época tú me contabas que no había luz Supongo ahí en casa Porque el tema de la energía se ha ido dando poco a poco A través de las décadas acá en nuestro país Entonces no había, digamos, un pensamiento quizá digital De decir, voy a crear un software Voy a trabajar en eso ¿Cómo lo tenías claro en ese momento? No, el mundo es distinto, ¿no? A esa edad De hecho no tenía idea de lo que era un carro O sea, cuando era pequeño no conocía lo que es un carro Me imaginaba, cuando decían carro Me imaginaba que era una cosa que tenía cuatro patas Como el caballo, ¿no? Entonces menos podría imaginar otro mundo Que pudiera ver un televisor Por ejemplo, no tenía idea, ¿no? Lo único que teníamos allá era una radio Que funcionaba a pilas Y yo pensaba que las personas que hablaban Estaban ahí adentro Esa es una anécdota que muchas personas ¿No? Del interior del país Siempre piensan que las personas Igual imagino que también pensarían lo mismo O quizá cuando ves siendo niño una pantalla de televisión Que estas personas están detrás Y detrás del aparato Un poco hablando y desarrollando estas labores Sin embargo me cuentas que bueno Haces el colegio en Lima Siendo pequeño gracias a tu tío Que no tenía hijos Y que un poco como que te acoge Como una gran figura paterna Acá en su hogar en Lima Pero ¿Cómo fue ese tránsito con el colegio? Porque yo supongo que a ver Tú me desmentirás si no es así Que era hasta quizá estudiar En un pueblo más pequeño Es hasta más hermoso Con tus compañeros Hay un sentido de hermandad En cambio llegas a una Lima En una década especial Una Lima fría Una Lima desafiante Una Lima que no recibía en ese momento Digamos con tanta amabilidad A las personas que venían del interior A los migrantes Sí, de hecho había mucha discriminación Había mucho maltrato A las personas que venían del campo Claro, la palabra en esa época Decirte eres serrano Era la discriminación O sea, uno llegaba porque Llegaba a la sierra y sentía ¿Qué sentías tú cuando te decían serrano? ¿Creían que te insultaban de esa manera? Claro, uno sentía que lo insultaban Entonces uno se sentía disminuido Eso incluso la gente que vive en el campo Ya tiene una suerte de emoción reducida O sea, como que se siente relegada Porque es serrano ¿Y te sentiste tú así en algún momento? No, por supuesto Claro, al principio cuando era pequeño Yo sentía mucho esos temas Sin embargo, yo creo que me adapté fácilmente Porque cuando yo vine acá a Lima Mi tío me matriculó en una academia Para aprender algo Mientras no había colegio Entonces estudiaba ahí Y hacía las tareas Y me parecían simples Los problemas de matemática Entonces los amigos que eran del barrio Pero nacidos en Lima Decían, oye, ayúdame Entonces se hacían amigos míos Empezaste a destacar Digamos, por las matemáticas Y un poco a integrarte A través de esta habilidad Digamos, matemática que tenías Sí, entonces Ya no sentían un rechazo hacia mí Sino más bien una suerte de El amigo que les podía ayudar Un poco de admiración creo yo ¿Y dejaste de hablar el quechua? ¿De qué época? ¿O tú eres quechua hablante? Más bien Claro, el quechua no he olvidado de hablarlo Lo que pasa es que no tengo con quien hablar Pero cuando me vine a Lima Hablaba simple español Incluso cuando entramos En esa época Cuando uno empezaba la escuela Que era Transición Lo obligaban a hablar español Entonces uno iba a la escuela Todos los que vivíamos en la escuela Dentro de la escuela Dentro del salón Obligatoriamente hablábamos español Y afuera todo el mundo hablaba el quechua Y así era Entonces ya Yo sabía hablar español ya Porque me enseñaron en esa época Y cuando vine a Lima Lógicamente todo el mundo hablaba español Y no tenía con quien hablar el quechua Entonces El quechua es más tierno, ¿cierto? En sus acepciones Además te acercaría mucho a los tuyos A tu mami Porque igual, ¿no? Por más que ya tú eras un hombrecito Igual yo siento que quizá Tú me dirás Extrañabas el calor de la mamá El regazo Por supuesto, ¿no? De todas maneras al principio uno extraña Uno quisiera volver Choca con el sistema De la ciudad con el campo Entonces lo primero que uno dice es ¿A qué viene? Me voy, ¿no? ¿Cuándo me voy? Y el quechua sí es más melancólico Es mucho más cariñoso Eso es parte del lenguaje Es la cultura, ¿no? Y también es Tiene una expresión más triste De más soledad Porque uno allá Está solo en el campo Tienes todo el mundo Pero se te siente solo, ¿no? Por eso que el guay No, esas músicas Son expresiones tristes Que representan pues La emoción El sentimiento De las personas Que viven en el campo Así es Pero inmediatamente Te incorporaste Al sistema universitario Has estudiado incluso Más de una carrera En la universidad Y en las épocas De, digamos Un poco difícil De los años De esas décadas De los 90 La ingeniería electrónica Digamos que era lo top Que estaba en ese momento Sí Y era algo que tú también Anseabas estudiar Sin imaginar que luego Con el correr de los años Ibas a poder crear Con tu equipo Un software Que iba a permitir Digamos Automatizar procesos Que iban a generar ahorro Iban a generar exactitud Al momento de Todo lo que es La instalación De los sistemas eléctricos Que nos permiten Como bien decía yo Al principio Tener luz Y poder gozar de tanto De la vida Que nos gusta Que el internet Que la televisión ¿Cómo así es que tú llegas A esto? Bueno Cuando entro a la universidad Mejor dicho Para entrar a la universidad No tenía idea tampoco De qué cosa Me gustaría estudiar No tenía mucha información En esa época No existía internet Solo existía la radio La televisión Los periódicos Entonces Un primo mío Que ya vivía aquí en Lima Era este Suboficial de la Marina Me decía No, tú tienes que estudiar electrónica Porque es lo máximo Que hay acá ¿No? Conocí algo de eso Entonces me anima Y yo digo Ah, yo tengo que postular electrónica Más por Digamos Por la recomendación de él Y otro detalle Es que cuando uno Terminaba la escuela Al colegio Perdón 18 años Tenía que ir al servicio Militar obligatorio ¿Hiciste ese servicio? No, yo busqué la forma De no ir al servicio Justamente porque Mi primo decía Vas a perder tiempo En el servicio No vas a aprender mucho Y te van a maltratar Etcétera Porque el día había pasado eso Claro Era militar Entonces decía No, tienes que postular Una universidad Una vez que ingresas Puedes pedir La exoneración del servicio Claro Entonces yo terminé La universidad En diciembre Perdón, la escuela El colegio en diciembre Que es lo normal Y los exámenes de misión Eran en marzo O a mediados de año Entonces Postulo en marzo A San Marcos Y ingreso A la carrera matemática Entonces ya tenía La constancia De estar en la universidad Ingresado Y con eso Él me ayuda A hacer un trámite Para solicitar Mi exoneración Primero me hacen Una suspensión temporal Y después me exoneran Entonces yo ingreso A San Marcos Por una necesidad De querer No ir al servicio militar Sino más bien estudiar Claro Y luego ya estando En San Marcos Digo Pero yo quiero estudiar Electrónica En la uni Y voy a prepararme Pero no podía prepararme Uno porque no tenía dinero Para ir a una academia Y otro porque Como ya estaba en San Marcos Dije Voy a estudiar matemática Porque seguramente Como ya voy a estudiar matemática Voy a saber más Para postular Pero la cosa no era así Porque una cosa es Matemática pura Que es análisis científico Y otra cosa es El examen de admisión De uno Tiene que hacer Operaciones matemáticas Y a la velocidad Y a la velocidad Que uno necesita Y para poder competir Entonces más bien Me alejé del espacio De la competitividad Para poder postular Y de hecho La primera vez que postulé No ingresé Por un error básico Yo nunca había postulado A la uni No tenía ni idea Cómo era el examen Y me olvidé De marcar el tema Que correspondía a mi examen Y me pusieron Cero cero Yo di un buen examen Son tres exámenes En la uni En el segundo y tercero Saqué una buena nota Y casi ingreso Todavía teniendo cero cero Al principio Ah mira que increíble Pero no No ingresé Sí pero y justamente En todos estos avances Que tú fuiste dando Desde salir de Apurima Llegar al IMI Y todo eso ¿Cuál tú crees Que haya sido Digamos el motor O el insumo principal Si hablamos en términos Más empresariales ¿Cuál sería el insumo Que tú le recomendarías A todos estos chicos Que ahora dicen Bueno quiero estudiar esto O aquello Podré o no podré No tengo dinero No tengo facilidades ¿Qué es lo que te crees Tú que pueda empujar A alcanzar un objetivo De este tipo? Yo creo que es la capacidad Que uno debe tener De poder vencer Las dificultades Porque todo lo que Estamos hablando Son temas que a uno Le pasa Y mucho puede decir Bueno yo ya perdí Ya no hago Me hago otra cosa Pero cuando uno Traza un objetivo Y tienes pues la voluntad De hacerlo Y tienes atrás Esa capacidad Uno siempre intenta Vuelve a hacerlo O cambia de estrategia Y lo sigue haciendo La empresa es eso ¿Tú crees que un poco Por eso es que han Obtenido logros Han logrado ser calificados Como empresa Con marca Perú Incluso participan Ustedes ahora De ruedas de negocios Internacionales En donde pueden llevar Estos software Que ustedes Preparan Hacia otras empresas Y de hecho Están en mercados Foráneos Sí Los softwares Que hemos desarrollado Hemos hecho muchas cosas Pero bueno Los que más han destacado Son los softwares Que son para Automatizar Los diseños Y cálculos De diseño De ingeniería Para redes eléctricas En líneas De alta tensión Redes de media tensión Redes de baja tensión Que llevan la luz A las zonas rurales Y todo eso Entonces Lo que logra El software Es reducir costos En la fase de diseño Y en la fase de construcción Y ahorra costos A todos Los que están involucrados Incluso en la cadena Nos está ahorrando También en el recibo de luz Para quienes creen Que esto es Solo para las empresas No señores Es en el recibo de luz En donde nosotros Gracias a emprendedores Peruanos como Walter Es que podemos gozar Del servicio Y de repente A precios más justos Debido a esta automatización ¿Cierto? Porque reduce costos De la instalación Y eso se refleja En la tarifación Y una cosa es que Esos software Fueron desarrollados En Perú Y cuando salimos A otros países No existían herramientas Similares Y actualmente Hemos adaptado El software Para el uso A nivel mundial Entonces Tenemos usuarios En más de 25 países Actualmente Formalmente registrados Casi toda Latinoamérica Países Parte de Europa Tenemos algunos países Incluso en África Que ya están Empezando a usar el software Claro Porque mucho se habla De que China Europa Estados Unidos Pero también en Perú Tenemos ingenieros Altamente capacitados Como tú Y todo el equipo Que te acompaña Que pueden trabajar En la investigación Invirtiendo incluso Sus propios recursos Para poder sacar adelante Productos de este tipo Sí Una dificultad en Perú Es que no tenemos Promoción a la investigación O hay muy poca promoción Pero eso no te ha detenido Porque ustedes mismos Digamos Cuando hay pasión Uno puede continuar Trabajando Y sacando adelante Uno tiene que hacer Un esfuerzo doble Para poder lograr eso Cosa que si tuviéramos En otros países desarrollados Pues eso Está promovido Está financiado Por el Estado Sería mucho más fácil Pero eso es Digamos Un esfuerzo Y un ejemplo Digamos Claro Concreto Que existe Que le estás dejando A los dos pequeños Que tienes En casa Y que digamos Que son La luz de tus ojos Y los que están un poco Quizá continuando Tal vez el camino De acá Algunas décadas Cuando ya tú Decidas Digamos Dejar el legado ¿No? Claro El mensaje es que Si bien acá tenemos Muchas dificultades De repente No tenemos mucho desarrollo Tecnológico Pero sí es posible Hacer tecnología de punta Aquí en el Perú ¿No? Requiere un poco más De esfuerzo Más dedicación Más sacrificio Pero sí se puede Tecnologías que están Al nivel de cualquier Otra tecnología Que se desarrolla En países desarrollados Y podemos llevar Eso al mundo ¿No? Y lo que esperamos De hecho Es que lo que se haga acá Y que ha sido Ventajoso Y que ha sido demostrado Con los premios mundiales Que nos han dado Siga en su desarrollo Al futuro ¿No? Y eso es lo que buscamos De hecho Acabas de regresar Junto con tu equipo De México Donde han recibido Una distinción Muy importante En lo que es El rubro Donde ustedes se desarrollan Sí Recibimos un premio México Hace poco El premio A la calidad Y a la innovación Tecnológica En el sector eléctrico Que es precisamente Donde nosotros Estamos desarrollando Esta tecnología Walter Y ahora que tú En el año 2019 Ves hacia atrás La llegada a Lima Los inicios Supongo te acuerdas De tus papás De tus papás Me dices Que tu papás Estás jubilado Ahora Si tú tuvieras A tu mamita Ahorita enfrente ¿Qué cosa le dirías? Mira mamá Lo que he logrado ¿Cómo te sientes? O sea En ese momento En referencia De tus padres Que son Digamos El tronco Y que te afinca A lo que es tu vida ¿No? Claro La personalidad De los niños Y está demostrado Se forma Cuando son pequeños Entonces yo creo Que ahí La labor de mi madre Ha sido fundamental En el sentido De que nos ha enseñado A enfrentar las cosas A ser independientes A lucharla ¿No? Con cosas básicas Que no hay en la ciudad Pero bueno En todo sitio existe Es la sabiduría ¿No? Materna Hay cosas básicas Que uno lo aprovecha Y eso lo forma Como persona ¿No? Se haya sido un eje Digamos Claro Un elemento básico Por ejemplo Uno está llevando Las ovejas al campo Y cae la granizada ¿Qué haces? Entonces uno puede escaparse Y irse a su casa Pero la responsabilidad Lo lleva a uno Que tiene que Sobrellevarse eso Recibir pues Cuando son granizadas Son bolas de hielo Que le cae a uno Y con el dolor Y sobre eso Llevar Y salvar eso Y llevarte lo que tienes ¿No? O sea Tu material Tus ovejas Salvarlo ¿No? Entonces esa es una forma De vencer una dificultad Entonces Esa es la formación Que a uno Cuando es niño En el campo Le hacen ver Y eso es lo que aprende Son las primeras lecciones Las primeras lecciones De vida ¿No? Y eso uno lo lleva En el alma Y eso es lo que Trata de traducirlo Cuando es adulto Bajo otras circunstancias En otros enfoques En otros espacios ¿No? Gracias Y yo creo que eso es fundamental Para una persona Y no solo puede ser En el campo Puede ser en cualquier lugar ¿No? Y hoy queda Tú eres un empresario Digamos Que ha logrado Cuajarse En cierto sector De la industria Estás trabajando En todo un tema De inventiva Tecnológica ¿Cuál sería una Digamos No sé si la palabra Exacta Sea recomendación Pero a todos estos chicos Que estudian ingeniería A todos los que quieren Comenzar recién Sus estudios universitarios Y dicen Bueno el Perú no Pues porque acá en el Perú Las cosas son muy difíciles ¿Cuál sería tu principal Recomendación Para toda esta gente Que se viene Incluso también Para tus niños Que también todavía Están en etapa escolar Sí Bueno Si uno tiene una idea Es posible hacerlo En el Perú Y lo único Que tiene que hacer Es tomar una decisión Y tener la suficiente Voluntad Para poder Continuar Y perseguir Ese objetivo Hasta lograrlo ¿No? Eso es lo que yo Les recomendaría A los jóvenes Si es que alguien Tiene una idea Un objetivo Buscar primero Qué es lo que puede hacer Porque hay muchas cosas Por hacer Entonces buscar un objetivo Qué es lo que puede hacer Qué es lo que puede ser útil Y que no esté hecho Y hacer eso Y si vemos Que eso es funcional Es útil Perseguirlo Y lograrlo Muchos buscan Soluciones fáciles ¿No? También nosotros Cuando estamos en la universidad Decían Salgan de la universidad Y vayanse al extranjero Porque en el Perú No hay futuro Algunos docentes Nos decían eso Pero en realidad Sí hay Lo que pasa Es que hay que encontrar Qué cosa podemos hacer aquí No todo lo podemos hacer No tenemos capacidad Para competir Con muchas cosas De países desarrollados Por ejemplo Pero sí hay mucha tecnología En otros aspectos Que lo podemos desarrollar Y que no lo están haciendo Seguramente en otros lugares Si tuvieras que volver A repetir tu historia De vida ¿La repetirías tal cual? ¿O le cambiarías algo? Yo supongo Que si tuviera La experiencia que tengo Lo haría mucho más rápido Mucho mejor ¿No? Uno en el camino Aprende muchas cosas Con los errores Que comete Aprende muchas cosas Entonces Siempre uno dice Si yo tuviera la experiencia No cometería los mismos errores Pero no dejaría de hacer Lo que uno ha hecho ¿No? Claro que sí Walter La media hora Se nos ha pasado volando Me encantó Tu testimonio De emprendimiento Tu testimonio de vida De cómo te has podido conducir De una manera honesta Y ética En este ambiente De la innovación tecnológica Del empresariado Dándole trabajo A otros peruanos Como tú Y como bien dices Poniéndole mucho empuje Y pasión A lo que haces Te agradezco mucho Tu visita acá con nosotros En Orgullo Peruano Y bueno Así llegamos a una edición Más del espacio Nos despedimos Le habla Cecilia Fernández En esta edición también Y nos vemos el próximo miércoles Si uno le lo permite Pero antes Llevar la lección Del ingeniero Walter Que nos dice Que todo lo que hagamos Con pasión Sin duda Siempre va a llegar A un buen puerto Nos vemos el próximo miércoles ¡Suscríbete al canal!